Yo pienso ayudar a la humanidad Yo pienso ayudar a mi hermano a la humanidad Cuando en realidad tenga para dar Voy a regalarle chavos por montones Se los doy por drones a todo el que venga Pero es cuando tenga 500 millones Pero es cuando tenga más de 500 millones Cumpliendo los reyes de la patria mía Cumpliendo los reyes de la patria mía Celebro los días yo de los santos reyes Y en nuestros batallas no existe cizaña En tiempo de España se iban a la altura A comer verdura allí y a beber roncaña A comer verdura y a beber roncaña Mirenlo ahí Hasta culebra Vivo enamorado de ti mujer bella Pero vivo enamorado de ti mujer bella Mi brillante estrella Mi ser adorado Quiero que a mi lado te sientas mejor Pero hoy con mi calor te quitas el frío Y que seas yo en sí o mamita dueña de mi amor Pero y que seas yo en sí o mamita dueña de mi amor Y que se despeja Eh! ¡Buenas! 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 ¡Lelo, nelo, lele, 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 lelea! ¡Ayuda yo quiero a todos los pobres! Ayudar yo quiero a todos los pobres Cuando se me sobre de más el dinero Todo el polioseo que está en los rincones Si han o no se han pones, doy y no pregunto Pero eso es si ha junto, quinientos millones Pero eso es si ha junto, un día, quinientos millones